Hoy doy gracias al cielo porque tengo a mi madre El ser mil y sincero que Dios me regaló La tía arrolló mi cuna y me estrechó en sus brazos Con besos y caricias me dio todo su amor Que suenen las guitarras, trompetas y violines Al pie de la ventana porque vengo a cantar La humilde serenata para mi madrecita Hoy en su santo día es la reina del hogar Las madres como premio se ganaron el cielo Por darnos el derecho divino de nacer Porque el mundo sin ellas sería como un desierto Sería cual árbol viejo que no vuelve a florecer Los años van pasando, mi amor se multiplica Por la viejita santa, la dueña de mi amor Su blanca cabellera teñida por los años Es un manto de plata para mi corazón Dios te bendiga madre por ser tan santa y buena Por llenar de alegría a nuestro humilde hogar Hoy todos mis hermanos estamos reunidos Pa' disfrutar contigo esta gran felicidad